Implantar una política que va en contra de la empresa, una empresa que netamente es una empresa petrolera y se ha querido a través de estas personas cambiar la esencia de la empresa, que es la de producir, refinar y comercializar hidrocarburos. Y ahorita se pretende hacer de la empresa una empresa multifacética, una empresa multilaboral, donde estamos haciendo vivienda, donde estamos vendiendo alimentos, PDV naval, PDV servicios, PDV industrial, son varias empresas que han salido a que dependen de PDV. Pero eso no es lo más lamentable. Lo más lamentable es que a los trabajadores se les obliga en su jornada laboral a que tienen que dejar de hacer lo que están haciendo para ir a charlas políticas, charlas donde se les inculca una diología política. Si el trabajador no está de acuerdo le dicen es obligatorio que tú asistas y tienes que obligatoriamente inscribirte en el partido de gobierno. Obligatoriamente tienes que dar un día de salario porque viene un proceso electoral y tienes que poner un día de salario para costear el costo de la propaganda electoral. Tienes que vender una rifa y si no la venden, todos los tickets tienes que pagarlos tú. La violación es tan grande que los trabajadores a través de terceras personas o cuando me consignan a mí personalmente me dicen que ya están cansados, demasiado temor y que piensan renunciar. Los que no tienen el tiempo de jubilación y los que tienen el tiempo de jubilación dicen que van a pedir su jubilación, que van a esperar que se realicen las elecciones el 7 de octubre y dependiendo de los resultados ellos optarán si se quedan o se van de la industria. Nosotros tenemos aproximadamente más de 10.000 trabajadores petroleros fuera de nuestra frontera. Una diáspora nunca antes vista de trabajadores de la industria petrolera en otros países y es lamentable que esto esté pasando en la industria, sobre todo que unos trabajadores que somos formados en la industria y que ahora nos pretenden imponer un modelo político y violando nuestro derecho al trabajo, que nosotros somos trabajadores, esa violación a nuestros derechos nunca antes se había visto y sobre todo que cuando nosotros decimos, mira, estoy haciendo esta labor, un soldador que esté soldando un equipo, que esté reparando un equipo, le dicen, no, tú tienes que ya soldar aquella viga porque esa viga es para la misión vivienda y aquí la prioridad es la misión vivienda, es construir la vivienda del gobierno nacional. Entonces hay esa situación con los trabajadores violándoles todos los derechos, hay una situación con la industria petrolera en sí, con sus instalaciones, aquí hay situaciones que se presentan que si se acaba el presupuesto, como se ha acabado en varias áreas del país, se le ha acabado el presupuesto en cuanto para la adquisición de repuestos y para hacer mantenimiento y le dicen a las personas que manejan estos presupuestos, le dicen, bueno, ya no hay real, dile a la gente que compren ellos mismos, sino que eso se quede así. Toda esta situación es bastante, bastante delicada en el Centro Refinador Paraguay.